¡Ay, mi cabeza! ¡Oh! ¿Ah? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¡Es una caja! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Es la de madera! ¡No pueden transferirme! ¡No a mí! ¡No puedo respirar! ¡No respiro! ¡Me aplasta la oscuridad! ¡No respiro! ¡No respiro! ¡Se me cierran las paredes! ¡Estoy solo! ¡Estoy solo! ¡Alex! ¡Alex, eres tú! ¿Marty? ¡Sí! ¡Ándame, compadre! ¡Marty! ¿Estás aquí? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Esto no me gusta, Marty. ¿Alex? ¿Marty? ¿Son ustedes? ¡Gloria! ¿También estás tú? ¡Tu voz es música para mis oídos! ¿En dónde estamos? ¡Estamos en cajas! ¡Ay, no! Creo que dormí chueco. ¡Melman! ¡Melman! ¿Es Melman? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¡Ay! Yo a veces me duermo cuando me hacen tomografías. ¡Melman! ¡No es una tomografía! ¿Resonancia? ¡No! ¡No es una resonancia! ¡Es un traslado a otro zoológico! ¡¿Un traslado?! ¡Ay, no! No, no me pueden trasladar. Además, tengo cita con el Dr. Goldberg a la cinco. Y me tienen que subir varias recetas. ¡Melman! ¡Ya cálmate, Melman! ¡Ya cálmate, Melman! ¡Ya cálmate, Melman! ¡Ya cálmate, Melman! ¡Ya, Melman! ¡Y no me voy a meter al seguro social! ¡Sereno, Melman! ¡Vamos a estar bien! ¡Vamos a estar súper dupies! No, Marty, no vamos a estar súper dupies. Ahora, gracias a ti, estamos perdidos. Gracias a mí. No entiendo por qué dices que es mi culpa. Estás bromeando, Marty. Hiciste enojar a las personas. ¡Mordiste la mano, Marty! ¡La mordiste! ¡No sé quién soy! ¡No sé quién soy! ¡Tengo que ir a la jungla! ¡Ay, por favor! Yo no les pedí que fueran a buscarme. ¿O sí? Tienes razón. ¿Qué? Yo les dije que nos quedáramos en el zoológico, pero a ustedes. Melman, calladito te ves más bonito. Tú le metiste esa idea en la cabeza para empezar. Alex, no metas a Melman en esto. Gracias, Gloria. Además, no es mi culpa que nos vayan a trasladar. Melman, cállate. ¿Alguien más tiene náuseas? Yo tengo náuseas. Melman, tú siempre tienes náuseas. Informe de avance. Está en clave y no puedo descifrarlo. Tú, mamífero avanzado. ¿Tú saber leer? No, Phil sabe de eso. ¿Phil? Vargo. Ah, Kenia. Preserva de vida salvaje. ¡África! ¡África! Eso no va a pegar. ¡Rico! ¡África! ¡África! ¡Suscríbete! 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 ¡No sé las claves! ¡No quiero excusas! ¡Resultados! ¡Navegación! Ok, déjenme pensar. ¡Y cállelo! ¡Le atiné! ¡Gira esta lata de sardinas! ¡No! 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 ¡Ven! ¡Oigan! ¡Oh, no! ¡Gloria! ¡Melman! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! ¡Alex! ¡Marty! No, espera, vuelve Marty. No se vayan... Gracias por ver el video.